Oh Padre nuestro que estás en los cielos Te pedimos por todos los cielos Por mis jefitos, hermanos y presos De piedad, escucha mil besos Oh Padre nuestro que estás en los cielos Hoy te pedimos por todos los cielos Por mis jefitos, hermanos y presos De piedad, escucha mil besos En la calle, donde consigo mi feria De manera, la choca a la derecha Estoy judeando, así no fue mi escuela Aunque verga, no apagues la vela Mi camino está lleno de piedras Yo más vinco, homi no te pierdas He cruzado ríos y fronteras Sigo peleando mis propias guerras Con dos hijos, otro en camino Mi Diosito bendijo mi destino Y que no falte nunca el pan y techo Escucha el grito que nace de mi pecho Oh Padre nuestro que estás en los cielos Hoy te pedimos por todos los cielos Por mis jefitos, hermanos y presos De piedad, escucha mil besos De piedad, escucha mil besos Estos vatos, no entienden mis dolores Es mi vida y nacimos pobres Si me muero, mándame flores Y no me llores, puente bien sobre Porque ocupamos la feria y el jale Nos arriesgamos, tu vida cuanto vale Tu libertad, tu familia, puto chale Es la manera que buscamos en la calle Es tu vida y nomás hay una chance Y si la cagas, ya no hay esperanza Busca Diosito, a ver si te salvas Por al inmenso, salva tu alma Oh Padre nuestro que estás en los cielos Hoy te pedimos por todos los cielos Por mis jefitos, hermanos y presos De piedad, escucha mil besos Oh Padre nuestro que estás en los cielos Hoy te pedimos por todos los cielos Por mis jefitos, hermanos y presos De piedad, escucha mil besos Piro al cielo, a ver si Dios me escucha Yo ya no quiero seguir con esta lucha Con sentimiento, abrieto mil rosarios Cuando mi niña me dice llorando Que tiene hambre y no tengo que darle Me trajo mi orgullo y pienso que chale Está torcida y tengo que brincarle Para librarla, tengo que aferrarme No es sencillo salir desde abajo Dios bendice mi mesa y mi trabajo Dios perdona por todos mis pecados No hay de otra, estoy buscando los centavos Oh Padre nuestro que estás en los cielos Hoy te pedimos por todos los cielos Por mis jefitos, hermanos y presos De piedad, escucha mil besos Oh Padre nuestro que estás en los cielos Hoy te pedimos por todos los cielos Por mis jefitos, hermanos y presos De piedad, escucha mil besos Dios bendice mi mesa y presos Gracias por ver el video.